Puerto Rico domina por días este parcial y está en el juego. Este juego Puerto Rico la tiene a rollo. Jorge Cortina va de tres, fallando. Atrás la hecha Ricky Sánchez. El pase para Renaldo. No, la intención de pasarle a Renaldo y por poco le incesta a Vareja. El disparo corto y el canasto lo consigue José Vargas. Y en esa transición defensiva fue Vareja el que se quedó solito debajo del canasto para defender a un jugador mucho más alto que él. Ya tiene Renaldo para Holland. Holland con el balón. Nueve arriba Venezuela. Holland a trabajar en el uno contra uno y llegó John Holland. Vuelve a hacer de siete la ventaja de Venezuela con la opción de acercarse a seis con John Holland. Excelente los movimientos de Holland que penetrando hacia su mano derecha un primer paso bien explosivo. Deja atrás al chamo Pérez, protege el balón y logra conseguir la tabla para la anotación. Aquí está la repetición y la falta personal de chamo. Blutti para afuera. Siete arriba a los venezolanos cuando restan nueve con siete de juego. En el pase. Atrás y está interceptando Renaldo. ¡Uy! ¡Yupiti! Vuelve a anticipar otro corte de Renaldo. Y pide tiempo el equipo de Venezuela. Llegó el nuevo BK Barbecue Reap a Burger King. La defensiva de Renaldo Backman es sencillamente increíble. Cómo anticipa los pases. Cómo entra con la mano correcta. Y desarrolla la velocidad y el despegue. Lleva 18. Renaldo Backman 20 tiene vareja. Y tres cortes de balón y mínimo una vez por partido logra robarse balones metiendo la mano en rotación defensiva en la línea de paso. Se mete en el juego el equipo de Puerto Rico. Puerto Rico cambia de nuevo a una defensa de zona 3-2. El pase. Está jugando Gregory Vargas con el pase. Vuelve para Gregory Vargas. Gregory con el balón. Atacó y llegó frente a Renaldo Backman. Los cambios defensivos de Puerto Rico, aunque no han desarticulado por completo el ataque venezolano, pero Venezuela siempre tiene la paciencia de mover el balón para buscar un ángulo de ataque. 68-61. Ya tiene Holland. Aquí se la quitó Don Smith. Viene el ataque y por detrás le están pitando la falta personal. Vargas estaba alante en la jugada. Por detrás vino Holland a ver cuál de los dos carga con la falta en Don Smith. Y me parece que fue de John Holland. Por detrás. Y esa es su tercera. Y muy interesante este corte de balón realizado por Don Smith. Le leyó el driveo y se la sacó de las manos. Sí, estaba pendiente al momento que cambia la bola porque sabe que Holland prefiere penetrar por su mano derecha. Y por el ángulo que estaba logra anticipar muy bien en el momento que viene el cambio en el dribel y finalmente roba el balón. Echó los dos una ruirita de Gregory Vargas. Dos tiradas libres de Don Ta y 9 arriba a Venezuela. Ya tiene Barea restando 8 con 7. Barea. Sigue con el Giorgio. El pase para Ricky Sánchez. Este ataca. Saca para Arroyo. Arroyo en movimiento. Viene con el pase. Y falló la ruira. Ricky Sánchez pero recibió la falta personal de Don Ta Smith. Que en el momento que comienza su penetración Ricky estaba en un momento dado totalmente solo. Frente a la línea del tiro libre pero su visión estaba puesta en cambiar la bola. Ahí estaba abierto para un lance pero él estaba buscando a Carlos. Y Carlos reconoce que él está abierto en la línea base y le lleva el balón. Echó el primero 70-62. Ocho arriba a Venezuela restando 7 con 54. 10 puntos para Ricky. Puerto Rico tiene su último juego de la segunda jornada. Mañana a las 5 y 30 de la tarde frente a la representación mexicana. México le ganó hoy a Jamaica y tiene marca de 4 y 2. Argentina derrotó a Uruguay y tiene marca de 3 y 3. Dominicana venció a Canadá y tiene marca de 4 y 2. Canadá 3 y 3. Y México es un equipo que juega con un estilo bien parecido al de Venezuela. Aquí está Ricky Bravio. Se quedó con el balón pero no completó la ruira. Y aquí se queda con ella Don Ta Smith. Tiene la oportunidad con la ruirita pero no pudo ser. Ya tiene Gregory Vargas. Gregory Vargas para Sucre. Sucre con el pase y la botó. El balón es Boricua. Y en el momento que estaban haciendo el pase se encontraban Holland y Don Ta Smith a palo limpio. Y por eso es que no puede salir a buscar la bola al perinoto. La bola va fuera de las líneas. Ya tiene Barea. Barea. Aquí frente a Don Ta. Se decide atacar y falló luego de haber llegado. En la ofensiva de los venezolanos. Gregory Vargas. Va deteniendo la marcha. Cogiendo instrucciones de su dirigente. El Che García. Está pidiendo la secuencia de cortinas. Pase para Don Ta. Don Ta frente a Reynaldo. Va a trabajar. Va a forzar la marcha. Callando y a falta personal. Tiró el manotazo y se comprometió Ricky Sánchez. Sí, Ricky llegó algo tarde en la posición de ayuda. Lo que pudo fue meter las manos. No pudo interponer su cuerpo. Y ahí estamos viendo cómo viene el ataque. Ricky como que lo piensa dos veces antes de meterse al frente. Usa sus manos y ahí es que comete la falta personal. Justamente en ese momento. Don Ta para dos importantes tiradas libres. 70-62. Puerto Rico pierde por 8. Cuando restan 6-48. Ese primer parcial está doliendo. ¿Y de qué manera? Fue 28-11. Hecho el primero. Puerto Rico perdió los primeros 10 minutos por 17 puntos. Y una cuesta bien empinada para remontarle. Y los boricuas lo han hecho. Hay que ver cuánto nos queda de energía para terminar el partido con alto nivel. 20 en la noche para Don Smith con 10 rebotes. Ha tenido un torneo excepcional. Ya tiene Puerto Rico con Arroyo. Arroyo con el balón. Arroyo trata de hacer jugada de uno contra uno frente a Colmenares. Para Ricky Sánchez. Y falta ofensiva. Y Puerto Rico no capitaliza. Ofensiva de Vareja. Vamos a ver si podemos ver la jugada porque estábamos pendientes a... Efectivamente. Y es que Vareja trata de limpiar las rutas empujando a su compañero. Y le quitó la bola de las manos a Ricky. Y si no se la pitaban a Vareja posiblemente Ricky Sánchez estaba comprometido también en una falta ofensiva. Va de tres. Echale. Para Gregory Vargas. Y vuelven los canastos de tres para el contesto venezolano. Nos paramos nuevamente en la zona 3-2. No logramos rotar la tienda. Aquí pierde el balón. Holland. Ya tiene Gregory Vargas. Ahí al lado. Un disparo de tres. Falla Sucre. Rebote que luchan. Se queda con ella Renaldo. Renaldo adelantado para Vareja. Vareja. Con el pase para Arroyo que va de tres. Echale. Excelente el ataque de Carlos Arroyo. Necesitamos ahora energía en el lado de la defensa porque a pesar de que los venezolanos en un momento dado perdieron drásticamente la ventaja no han cambiado su ritmo de juego. Vía arriba Venezuela. Tienen 12 canastos de tres en 14 disparos. 9-17 para Puerto Rico. Aquí el movimiento. El disparo a media distancia. Fallando Sucre. Se la lleva Arroyo. Arroyo. Sigue con el Giorgio en problemas. Va el ataque y falló. Pero recibe la falta personal. Bueno, como quiere es buena. Número uno porque detiene el reloj. Número dos porque nos da la oportunidad de conseguir dos puntos desde la línea del tiro libre. José Vargas comete la falta personal. Pierde por nueve Puerto Rico restando 5-4. De Terrez para Gregory Vargas. Y eso fue en la zona. La bola fue al lateral derecho. La zona se cargó hacia ese lado. Pero cuando la bola regresa al medio nadie rotó del lado puesto. Varios Arroyo. Dos importantísimas tiradas libres. Sayango el primero. Arroyo tiene dos canastos de tres con un rebote y dos asistencias. Cinco minutos, cuatro segundos le quedan de vida al choque de esta noche. Hecho el segundo. 74-66 el juego. Pierde por ocho Puerto Rico y Venezuela con el balón. Está en cancha ahora por Puerto Rico Galindo. La tiene Donta que va de dos y va a subir. Es que están muy cómodos tirando contra esa defensa de zona. Otro para Donta. 22. El mejor en ofensiva. Una cortina a Ricky y ya un lance totalmente abierto. La tiene Galindo atrás. La tiene Arroyo. Arroyo va de dos. Fallendo. Rebote que controla Bethelmi. Gregory con el pase a Donta Smith. Atrás a Gregory. Gregory con el balón. Sigue. Va en el ataque el pase. Y falta personal. Y va para la línea de Thelmy. Cuando restan cuatro con once y Puerto Rico pierde por diez. Y fue Renaldo ahora el jugador que estaba en el lado de ayuda. No roto. Se quedó quieto y pagamos el precio. Hay tiempo. Dos siempre es mejor que uno. Disfruta el menú exclusivo de Visa por $29.95 o $39.95. Puerto Rico tocó a la puerta. Se colocó a cinco puntos. Pero vuelve la figura de Donta Smith a quedarse con el espectáculo. Caen los canastos de tres de Gregory Vargas. Y vuelve a reaccionar positivamente en Venezuela. Y nos vemos bien drenados de energía en el lado de la defensa. Ya sea en la defensa individual o en la defensa de zona. No nos vemos en posturas defensivas. No nos vemos reaccionando a tiempo para rotar. Tanto para el rebote como para dar ayuda. Estamos en la etapa final. Y está en la línea de tiradas libres de Selvin. Que tiene tres canastos de tres en el choque de hoy. Luchando el primero cuando restan cuatro minutos once segundos. Para concluir este importantísimo juego. Que su mejor partido hasta este momento fue cuando se enfrentaron a México. Que había logrado diez puntos. Cayendo el rebote de Reynaldo. Tiene que apresurarse. El equipo de Puerto Rico pierde por once. Restando cuatro con cinco. Varea dando instrucciones. Sigue con el Giorgio. Para Ricky Sánchez. Atrás a Varea. Varea con el balón. Trata de atacar. La falta personal. Arriba la comete Colmena. Sí, la falta fue arriba. Tan pronto vino la cortina de Ricky. Trataron de congestionar esa área. Y ahí cometieron la falta. Puerto Rico tratando de abrir el medio. Para crear jugadas de uno contra uno. Y posteriormente o tirar o pasar al que se quede solo. Pero están muy pendientes los venezolanos. Va al saque Puerto Rico. La tiene Arroyo. Arroyo contra Colmena. Ese fue. Saca atrás. Galindo va con el pase. Arroyo va de tres. Fallando la lucha. La lucha. Fuera de las líneas. La tenemos. La perdió Gregory Vargas. Tres cuarenta. Por jugarse. Perdiendo por once Puerto Rico. Y en esos últimos dos esquemas la situación ha sido cortinas para Galindo. Pero Venezuela las ha defendido muy bien. Ricky a sacar. La tiene Valen. Una encerrona para Renaldo. Renaldo va de dos. Y vuelve a producir. A media distancia. Tiene tres canastos esta noche. A media distancia. Y lleva veinte. Y en momentos de sequía den en la bola a ese jugador. Puerto Rico. Está perdiendo por nueve ahora. Restando tres con quince. La tiene Gregory Vargas. Gregory Vargas va de dos. Fallando el rebote de Galindo. Pero decretan que cometió falta personal cuando se acomodaba para coger el rebote. Y la jugada comienza algo peligroso cuando Ricky se aleja del área de tres puntos y permite ese lance totalmente solo. Gracias a Dios la jugada no se completa con el triple. Pero en la lucha por la bola viene la falta. Ahí nuevamente en pantalla Grevis va... Grevis va... Grevis. Vázquez. Vázquez. Excelente pasador. Fíjate, luego de tremenda campaña lo cambian. Lo enviaron a Sacramento. Ya tiene Ricky Sánchez. Puerto Rico perdiendo. Nueve puntos. Restando dos con cincuenta y nueve. Aquí la tiene Arroyo. Arroyo trata de crear en el uno contra uno. Y la falta personal es de Vargas. Y Vargas tratando de acortar el ángulo para evitar esa penetración de Carlos Arroyo. Hace contacto y comete la falta. Y me parece que ya estamos cobrando desde la línea del tiro libre. Importantísima la acción ofensiva de Puerto Rico en esta parte final. Nuestro peor enemigo, el reloj de juego. Pestando dos cincuenta y cinco, se pierde por nueve. Súper, pero súper importantes estas dos tiradas libres de Arroyo. Hechó el primero a buscar el punto número setenta. A buscar el punto número setenta. En esta etapa final donde Venezuela ha mandado y ha dirigido todo el trayecto de juego. Coquí echó los dos. Pierde el equipo de Puerto Rico por siete. Cuando restan dos cincuenta. Hay juego todavía. Ataca Venezuela. La tiene Donta. Donta saca atrás. Disparo de tres. Fallendo. Vargas, pero se quedan con el balón. La tiene Kubi-Yang. Restando dos con treinta y dos. Kubi-Yang. Sigue con el Giorgio. Todo el mundo a la golilla. Restando dos con veintidós. Sigue Kubi-Yang. Saca el disparo de tres. Fallando. Buesenlí. Se quedan con el rebote otra vez. Rebote largo y no podemos tener jugadores en esa área. Dos rebotes ofensivos y otro ataque más por parte de Venezuela. La tiene Donta. Va llevando a Galindo. Aquí el disparo corto falló. Se la sacaron de las manos a Reynaldo. Pero la salvó Ricky Sánchez. El pase para Galindo. Galindo para Barea que va de tres. ¡Eh! ¡Chale! Hay juego todavía. Pierde por cuatro Puerto Rico. Resta uno cincuenta. Hay tiempo. Aquí encuentras todo lo que buscas. Econo. Donde mejor se compra. Nuevo combo fresco. Así empieza. Presotas frescas empanadas al momento. Dos presotas, un complemento y una Pepsi por solo tres noventa y nueve en combo. En Churches. 22 para Dontes Mills por la escuadra venezolana destacándose en el equipo de Puerto Rico. Barea. 23 para JJ. También Reynaldo Batman haciendo lo suyo con 20 puntos. El comentario de Ángel López Panelli. Y hace cuatro minutos y medio que el equipo venezolano no logra anotar un canasto de campo. No hace falta. Todo ha sido desde la línea del tiro libre. Te dije una vez que la repito. No hace falta. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Importante esta defensa del equipo de Puerto Rico. En la anterior los venezolanos cogieron dos rebotes ofensivos. Y tuvieron la oportunidad de bajar el reloj. Pero Barea con su canasto de tres está metiendo en el juego al equipo de Puerto Rico. Resta 1.45. La tiene Gregory. Gregory para Dontes Mills. Dontes Mills con el pase. Vuelve para Donta. Donta. Aquí se detiene. La perdió con Ricky Sánchez. Y el balón aquí se lo dan. El balón se lo están dando a Puerto Rico. Y Ricky Sánchez tuvo la oportunidad de haber cogido esa bola. Trató de inventar con el dribble. Y aquí viene Chiqui y dice que le corrió. Mira, fíjate. Ahí tiene la oportunidad de coger el balón. Y de tirarse o de tirarse a buscar esa bola. Aquí está la repetición desde otro ángulo. Tuvo toda la oportunidad del mundo para coger el balón. Vamos a ver ahora a cuánto ponen el reloj. Le están dando seis segundos a la posesión del equipo de Venezuela. Súper importante ese balón que no pudo retener el Quinteto Boricua. Después de una excelente defensa. 77-73. Restando 1.32 de juego. Hay tiempo todavía. Todo depende de la defensa y de los rebotes defensivos. El problema es que Venezuela está teniendo posiciones largas en esta fase final. Bueno, en esta fase final no. Lo han hecho durante todo el partido. Pero más ahora. Tratando de agotar la mayor cantidad de segundos posible. Le restan siete segundos para tirar al equipo de Venezuela en esta posesión. Tiene el Quinteto venezolano. El pase. Se la pican aquí. Falla. La lucha. Se queda con ella. Renaldo. La tiene Puerto Rico. Restando 1.20. La tiene Barea. Barea va a llegar. Y falló. Pero recibe la falta personal. Si importante eran las dos tiradas libres que encestó Arroyo en su última visita a la línea de los suspiros. Más importante son estas dos de JJ Vareja. Restando 1.15. Fallando el primero. Va para el segundo intento. Hecho el segundo. 24 para JJ. Pierde por tres Puerto Rico. Restando 1.15. La tiene Gregory Varda. Y Villan saca atrás para Donca. Donca al lateral derecho. Vuelve para Donca. Donca hace jugada de uno contra uno. Y se fue. Los llevó a la escuela. Muy rica. Y lleva 24. Viene Barea. Para Arroyo. Arroyo. A Oscar Cortina. Aquí no la consigue. Para Barea. Que va de tres. ¡Eh! ¡Chale! Todavía hay juego. Claro que sí. Todavía hay juego. 27 para Barea. Restando 38 segundos. 79. 77. La tiene Cubillán. Atrás. Vuelve para Cubillán. Cubillán trata de crear jugada. Aquí la perdió. Lita. Y se quedó con ella Puerto Rico. La tiene Barea. Restan 21 segundos. Restan 19. Barea con el pase para Reynaldo. ¡Burita! ¡Burita! ¡Burita de Reynaldo! Increíble. ¡Qué bárbaro! Pero cierto. No se quitó el equipo boricua. Se empató. Restan 15 segundos. Ángel. La jugarán con Don Tasmis. Oh, claro que sí. Le van a poner la bola en las manos. Adelantan el lugar de sacar el balón. Así que tienen en área de ataque. 15 segundos. Puerto Rico no creo que se vaya a quedar en esa defensa de zona. Me imagino que van a cambiar a una defensa individual para poder poner presión. Ahí está el oficial. Jordan. Tremenda el garabía en las gradas. Sí. Tan hombre a hombre. Va a sacar el quinquete venezolano. Lo va a poner en juego Bethelny. El pase para Don Tata. Don Tata marcado por Reynaldo. Va muy arriba a marcarlo. No le quiere dar el disparo de tres. Pero está en siete. Seis. Bien atacar. Aquí van a doblar contra él. Sigue con el yoyo. El disparo y se acabó. Se acabó. Puerto Rico con tremendo ataque. Increíble. Ha sacado este juego. Ha provocado, amigos fanáticos, un empate. Y vamos a tiempo extra. Ser el genta minutos y vamos a tiempo extra. JJ Varela teniendo una gran noche cargando al equipo de Puerto Rico. La pintura la perdimos en la primera mitad. 18 a 6. La dominaron los venezolanos. Sin embargo, gracias a 16 puntos de Reynaldo Backman en la segunda mitad, Puerto Rico domina el área cerca del canasto. 18 a 4. La tiene Cubillán para Chamo Pérez. Atrás para Vargas. Vargas a atacar por el medio. El pase atrás para Chamo. Vuelve para Vargas. Vargas frente a Ricky Sánchez. Aquí dobla muy bien. Interceptando el equipo de Puerto Rico. La tiene Reynaldo. ¡Y falló la agüirita! ¡Falló la agüirita! Reynaldo Backman. Restando 4 con 26. Vuelve el ataque de Venezuela. El Chamo va de 3. Fallendo el rebote de Ricky Sánchez. Pase para Varela. Adelantado para Galindo. Galindo con pase débil ahí. Reynaldo se fue por el cristal. Y va a seguir 24 para Reynaldo Backman. ¡Déjenselas todas! ¡Déjenselas todas! Cerca del canasto. Otra vez la figura de Reynaldo Backman dice presente. Ya tiene Cubillán. Cubillán en el pase al lateral derecho. Está recibiendo Donta. Atrás disparo de 2. El canasto a media distancia. Lo produce Sucre. Y Carlos Arroyo decide darle el tiro. Estaba ahí. Le tocaba la rotación. Pero prefirió retarlo. Y Sucre logró la notación. 81 iguales. Restan 330. Ya tiene Varela. Varela. Tratando de atacar. Ahí. Sigue con el Giorgio. Vuelve Varela al ataque. Saca atrás. Valindo va detrás. Fallando. La lucha. La lucha. Y vamos a ver. Están decretando gol entre 2. Gol entre 2. Y da la impresión de que la posesión es de Puerto Rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí está Néstor peleándolas todas. Tratando de hacer las alegaciones. Pero aquí está la repetición. Él lo que está alegando es que se había acabado el reloj de los 24. Pero a llorar para maternidad. El saque de Puerto Rico. La tiene Arroyo. Contando 3 con 7. Arroyo. Atrás. Vuelve el balón para Arroyo. Están en zona 2-3. Sigue Arroyo con el Giorgio. Va de 3. Fallando el rebote de Donta. Es menos. 81 iguales cuando restan 2 con 45. Donta va de 3. Fallando el rebote de Reynaldo. La pierde. La recupera. Aquí la tiene Arroyo. Arroyo. Sigue con el Giorgio para Barea. Están esperando que llegue Reynaldo. El hombre se cayó y perdió el impulso. La tiene Barea. Barea con el balón. Barea va de 3. Vamos a ver si vale o no vale. Sí, el oficial levantó las manos. Si vale o no vale. Barea de 3. ¡Ay, señor! ¡Échale! 30 para Barea. La tiene el equipo de Venezuela. Donta con el pase. El ataque. El pase. Y aquí viene la cuirija. Se quedó solito. Sucre. 84-83 el juego. 1 arriba a Puerto Rico. Restando 1. 45. Barea con el balón. Barea. El pase para Arroyo. Arroyo para Reynaldo. Reynaldo. Aquí buscando qué hacer. Saca atrás. La tiene Barea. Tira un poderísimo. Fallando el rebote para Don Tresnóis. Ventaja de 1 para Puerto Rico. Restando 1. 22. Donta con el pase. Cubillén va de 3. Blue y para afuera. Ricky Sánchez con el balón. Se la lleva a Puerto Rico. La tiene Arroyo. Luce agotado. Reynaldo. Luce anotado los 10 jugadores que están en cancha. Ya tiene Arroyo. Arroyo. Aquí trabaja con el Jojo. Ya tiene Barea. Se la sacaron de las manos. Barea va de 3. Fallando. Aquí Reynaldo. Reynaldo. Fue con el brinco. La mantuvo viva. Se quedó con ella. Y va a seguir. 26. Sacó fuerzas ahí. Reynaldo. Backman. Para irse arriba a Puerto Rico por 3. Restando 41 segundos en el tiempo extra. Esta es la posesión grande. La tiene Don Tresnóis. Don Tresnóis. Don Tresnóis con el balón. Y le pitan bloqueo ilegal a Reynaldo. Y Don Tresnóis va para 2 disparos. ¿Le validaron el tiro? No. Eso era lo que estaban alegando. Pero de aquello nada. Si no estuvieran marcados hace rato. Y sí, todavía es correcto. Porque él se detuvo. Sí, correcto. Él detuvo la marcha. Ahí está el canasco de Renaldo Backman. Puerto Rico 3 arriba. 86-83. Restando 35.5. Reyes, el oficial de México. Indicando las dos tiradas libres. No, la verdad que... Que le corresponden a Don Tresnóis. Que ese señor que está en pantalla. Escaso aparte. Ha jugado prácticamente casi todo el partido. No ha salido ni un segundo a descansar. Y encuentra la energía. No solo para echar sobre sus hombros la ofensiva. Sino también el lado defensivo. Hacer las jugadas grandes. Le dan la asignación de defender a Don Tresnóis. Lo hace todo este señor Renaldo Backman. Y echando el primero. Y va a seguir Don Tresnóis. Super, pero super interesantísimo este juego en los últimos 10 minutos. Todo el trayecto, el dominio de Venezuela. Hecho los gols. Uno arriba, Puerto Rico. Y con el balón. Ya tiene Galindo. Galindo le entrega a Vareja. Vareja con el Giorgio. La marca defensiva de Gregorín. Gregorín Vargas defendiéndolo. Y este es el juego. Sigue con el Giorgio Vareja. Cuestan 9 segundos para tirar. Cuestan 6. Se le sigue Vareja. Se fue. Falla por el cristal. Y se queda con ella Venezuela. Viene Don Tresnóis con el balón. Don Tresnóis una vez más con el balón. Sigue Don Tresnóis. Va con el pase. Interceptó. Interceptó Vareja. Vamos a ver cuánto tiempo queda de juego. Y las dos tiradas libres de Vareja. O si finalmente concluyó el juego. Yo creo que van a resetear el reloj. Porque vimos los segundos correr. Luego de que el oficial marcó la jugada. Tremendo corte de la defensiva de Puerto Rico. Jota, Jota Vareja. Finalmente con el balón. Estamos en tiempo extra. Y usted, amiga, que se está comiendo las uñas. Cuidado que el acrílico le pueda hacer daño. Tranquila, tranquila. Y suban, suban los televisores. Suban el volumen. Y vamos a prepararnos para el coro. Ustedes en los pubs, en los restaurantes, en sus hogares. Y los muchachos aquí en el estudio. Importante, Ernesto. Saber a cuánto se va a resetear esto. Porque de eso van a depender las oportunidades del equipo venezolano. Para tener un lance cómodo al canasto. Pero aquí lo más importante de todo es... Que Vareja note. Efectivamente. Efectivamente. Es Jota, Jota Vareja en la línea de los suspiros. 86-85. Puerto Rico comenzó el juego. Y Venezuela estuvo controlando a gusto y gana. Llevándose los venezolanos. Ese primer parcial de forma amplia. 28-11. Luego la mitad 43-26. El tercer parcial 64-57. Pero Puerto Rico, el cuarto parcial, lo controló 22-15. Y estamos en el tiempo extra. Uno arriba. Y vamos a ver cuándo se van a poner de acuerdo. Y cuánto más le queda de vida a este tiempo extra. No, ha sido milagrosa la reacción del equipo puertorriqueño. Y ahora, bien importante, si le queda un tiempo todavía, el dirigente venezolano lo va a pedir luego del segundo lance de Vareja. Lo que le da la oportunidad de adelantar el punto donde se saca la bola a su área de ataque. Pero aquí lo más importante es saber la cantidad de tiempo que queda de juego. Aquí no se acaba de poner en pantalla. Supuesta y alegadamente es 1.9 segundos. ¿No? Está un poquitito más. 2 segundos. Se enfrío Vareja. 86-85. Va para el segundo intento. 30 puntos. Fallado dos veces en la línea de los suspiros. Falló otra vez. La tiene Don Smith. El disparo y... ¡Se acabó! 1, 2, 3... ¡Agua pa' los gallos! Puerto Rico se alza con la victoria. Recuerden la purina para los pollitos y el maíz picado para las gallinas. 1, 2, 3... ¡Agua pa' los gallos! ¡Agua pa' los gallos!